Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos mis ruedales, entrenarlos mi ideal Yo viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior Pokémon, tengo que atrasarlo yo, nuestro destino así es Pokémon, yo amigo es, ningún mundo aporta el mar Pokémon, tengo que atrasarlo yo, nuestro malo vencerá Te enseñaré y tú también, Pokémon Atrápalo ya, atrápalo ya, Pokémon Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de Pixar Musiner número 9, loco, número 9, no puede ser Y alguien en que no tengo al Durardón Pero hoy gente, vamos a ver si, uy la concha tiré unas ultra gualdas Pero hoy gente, vamos a ver si me sale el Durardón y poco más Tengo un par de piedras evolutivas, así que podemos evolucionar el Pokémon Y bueno, vamos a ver que onda, vamos a tener que ver si consigo el Durardón Y otro tipo de Pokémon, así hacer muy productivo algo en la serie Porque si no me voy a quedar siempre con Durardón, no puede ni, no puede puta ser Así que nada gente, vamos a comenzar loco Pero podía ser una jugada bastante chota What? Gente, 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 un Togekiss Oh, ese no tengo Acá genero un Togekiss y Togekiss no lo tengo Me va a salir para criar y tener un Togekiss Que este es para la deck, así que bueno, vamos a capturarlo Bien gente, capturamos a Togekiss No lo tenía, perfecto Gente, acabo de encontrar una incursión de Mariani Que Mariani no lo tengo, así que bueno Ok gente, vamos a ver si lo podemos capturar a Mariani Uno Dos Tres Nice Bueno gente, capturamos a Mariani Que a Mariani no lo tenía Nice Gente, me acaba de salir Rayquaza Y no lo tengo Esto es punto pistola Gente, mi momento ha llegado No es Durardón, pero me salió Rayquaza Vamos Rayquaza nivel 70 Bueno, perfecto Me hizo pija Vamos con Regira Eh, ok Le voy a empezar a tirar pokebolas Nah ¿Cómo te vas? Nah, sos un Sos un lamechotas, boludo ¿Cómo te vas a curar así, genocida, lora, pija? E igual lo bueno que está dormido ahora Puedo atraparlo con más probabilidad ¡Vamos! Lo capturé, no puedo creerlo ¡Dios! Lo capturé, gente Capturé al puto Rayquaza ¡Dios! Lo logré ¡Vamos! Capturé al Rayquaza ¡Dios! ¡Vamos! Gracias Gracias, gente Gracias Muchas gracias, loco Muchas gracias Capturé al puto Rayquaza con una peso ball ¡Dios! ¡Qué puta locura! Goló Rayquaza tiene 0.2% de probabilidad que salga Es una maldita locura ¡Nice! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gente! ¡Pasé volando y encontré un Shiny! ¡Gente! ¡Acabo de pasar volando! O sea, porque vi algo dorado nada más Y creí que era un Pokémon Boss Pero me agredió y era un Firro Shiny ¡Gente! ¡Encontró Shiny! ¡Gente! ¡Acabo de encontrar un Firro Shiny! ¡Dios que era un Pokémon Boss! Bien, gente Capturé al Firro Shiny Bueno, gente Conseguí un Shiny Conseguí un Shiny No puedo creerlo Tipo, sin querer O sea, me agredió Bueno, pensé que era un Pokémon Boss Porque lo vi de lejos Pero bueno, tengo un Shiny, gente ¡Dios! Bueno, gente Estamos en otro día En Pixel Muziner En el episodio 9 Seguimos el episodio 9 Porque en el otro no hicimos tanto Y, gente Me acabo de actualizar el mod Y esta es la versión 9.0.9 Y no sé por qué O sea, no decía nada del Duraludón Pero confío que ahora sí me va Me va a salir el Duraludón Esperemos que siga Y bueno, gente Vamos a continuar con esto Nos había salido un Shiny Así que, que nada Vamos a continuar Directo a Gustavo Sintest Aunque, bueno La intro capaz que la terminé recortando Porque ya había hecho Pero bueno, gente Vamos a seguir buscando a esa mierda Mirá, es un Lucario Mega Jodeme Gente, Mega Lucario Ojo Mega Lucario, boludo No tengo esta Mega El Pokémon favorito De todos los jugadores De Pokémon Relado original, boludo El chabón Que es más original del mundo Elige a este Pokémon, boludo Encima me mata La puta que lo reparió, boludo Bueno, gente Vamos al Ultra Espacio La primera vez que entro Da un miedo a este lugar Arreo Ojo Gente Llegamos al Ultra Espacio Y ya estoy viendo Esto ¿Qué es esto? Tabla tóxica Oh Que locura La visión es así O se puede poner más No, no se ve una mierda Directamente A ver si Oh, y esto Punta de N ¿Qué mierda es esto, boludo? Una punta que permite Fusion a la Curem Con un determinado Pokémon Si se ve Tengo la punta de N, boludo Jodeme ¿Quién es el que me dijo? No, jodeme Que troll Que troll Que troll Nah, eso es muy troll, boludo ¿Cómo? Me están jodiendo ¿Cómo van a hacer eso, boludo? Ya puedo ir Espero no buggearme Por favor Ok Tabla tóxica Otra tabla tóxica Oh, Shackle Shackle lo voy a matar Para... Oye, Chincho No tengo Gente, Chincho No tengo ¿Cómo están volando? ¿Eh? ¿Desconectado? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar, boludo? ¿What? Guardaste la partida Es que no sé Se salió solo Usé una Ultra Ball Y se putificó todo, boludo O sea, me salió desconectado Como que estuviese en un servidor Qué turbio, boludo Gente, literalmente Bueno, se desapareció Pero qué bien, boludo Pero qué divertido, boludo Literalmente Qué divertido, chavo No puedo creerlo No sabes que es la Cupsi De la diversión Justo un Pokémon Que no tengo Justo se despaunea Es que yo no puedo creerlo, boludo Ahí se dan cuenta Mi suerte, boludo Mete si era un Duraludón Para qué verificar si Está buggeado capturar A ver Está buggeado capturar Boludo Y si me hicieron un Duraludón Que El Chincho crashea No, la pija Va a callar La Pokébola chota Está buggeada Ahora voy a probar Tirar Pokébolas Al menos Ya que no puedo Será que esta está buggeada Voy a probar tirar Pokébolas Ok, ok Tirar Pokébolas Puedo Simplemente no Oh, Nijilego Gente, Nijilego Gente, Nijilego Gente, Nijilego Gente, Nijilego Primero Ultraente Justo el Ultraente Más común, boludo O sea, el típico Cuando te dicen Ultraente Te imaginas este Gente, Nijilego Primero Ultraente Primero Ultraente, gente Ok Le empezamos a tirar Pokébolas Ah, el crasheo El crasheo es verdad El crasheo No puedo tirar Pokébolas Gente, gracias Es verdad No puedo Gente, voy a escapar O sea que te voy a tirarle fuera Ok, te voy a tirarle Pokébolas Fuera de combate Gente, porque está re buggeado Todo esto Ok A ver si lo capturamos Es que sin quitarle vida Va a estar recontra Complí Ilegalísimo, gente Ilegalísimo Simplemente Ilegalísimo Ey, no había pensado De esa forma Igual si me lo canjean Va a ser muy Otro Nijilego Gente, otro Nijilego Me salió Pero esto ya le gané No, le voy a matar su gente Para ver que me da El ultralente Ugo, amigo Le hice efectividad pro EntiBall ¿Se puede utilizar para capturar Un Pokémon ratio de captura Por 5 cuando se utiliza En el ultralente ratio de captura 0? No entiendo una pija Pero creo que captura mejor Ok, esto es un Coso de Arkeus Es que es tan raro Oyeja Que te salve Ven acá, pajaraco Quiero irme a la mierda No, no puedo creerlo No puedo creerlo Son una verga Son una verga, boludo Puta madre, cuñado Dios, esto no tiene sentido Dios Concha de tu madre Veldum del orto Sos una verga Sos un puto Sos un Comepija Voy a ver Que es lo que dijo Wish De que lo testé Que es lindo Obrá con Nijilego A ver, a ver Vamos a testearlo Wish Vamos Yo te voy a hacer catador De Nijilegos Porque es lindo Hablar con esto Es horrible Ni siquiera huela Esto Se siente re pesado Dura Ludon Dura Ludon Gente, salió Lo vi, lo vi, lo vi Gente, salió Dura Ludon No sé dónde lo vi Lo vi, lo vi, lo vi Lo vi Lo acabo de ver Lo acabo de ver Lo acabo de ver Ah, ya está Gente Salió Dura Ludon No puedo creerlo Salió Salió Dura Ludon No puede ser Salió Dura Ludon Ay Dios Qué emoción Este era el momento Gente Este era el momento No puedo creerlo Gente No puedo fucking creerlo Lo acabo de ver Vamos Lo tengo Conseguí al Dura Ludon No puedo creerlo Boludo Así de rápido Ya está Listo Fue Nunca más buscar A un Dura Ludon Después de como 20 directos Distintos Buscando esta mierda Me salió No puedo creerlo Boludo Para los que decían Que Gustavo No iba a encontrar Lo encontré Gente Y les cerré El orto A todos What? Gente Se me acaba de generar Un Dianzi Ultrilla espacio Dice Ah Tengo que testear Eso es verdad What? Funcionó gente Qué es eso Boludo Eh? Y esto? Qué? Y esto? Qué es esto? Una llave Boludo Gente Me acaba de salir Feromoza Cómo me encanta Este Pokémon Boludo A ver si lo capturo Con un Ente Ball No Gente Captura Feromoza No puedo puto creerlo Otro Ultrante Menos What the fuck? Gente Se me acaba de generar Un Sassian No lo tengo Sassian Lo tengo A Zamacenta Gente Se me acaba de generar Un Sassian O sea que sí Se generan legendarios En el Ultradente En el Ultraspacio Mejor dicho Joder Me le pusieron el sonido Que hace En la canción Del juego original Si yo Tiene poca probabilidad Con esta Pokémon What the fuck Gente No sé Que me está pasando Acabo de capturar Al Sassian Así nomás Yo no puedo creerlo Boludo Gente La serie de Pixel Muciner Termina en el episodio 9 Te imaginas ¿Qué es eso? ¿Y el de Alola? ¿Qué pija es eso? ¿Sale BuzzWall? Vamos a capturarlo Venía acá Ultraente Pendejo ¿Qué onda? BuzzWall ¿Vos te vas a capturar? Gil ¿Vos sos buena onda? Este el mosquito Que está en mi pieza Boludo Rompiendo el api What the fuck Gente Lo capturé La primera Ok gente Capturamos a BuzzWall En la primera No puedo creerlo Ay no tengo Para ¿Puedo dormir? Ay dios La pasé re mal Boludo Ay boludo Casi me agarró Un paro cardíaco Boludo Ey acá sale el Wulpix Che gente Es Educar ¿Dónde sale Jinx? ¿Qué manos lo leo? Le damos en el torso Eh loco Ayer ya le mostré vieja Me decís lolero Vieja No podés decirme lolero Esto es de lolero boludo Esto es de puro jugar Pokémon Relo A ver Sale en Freezing Forest Es ultra rara No Hay gente Otro Pokémon ultra raro Sale de noche En el Freezing Forest Y es ultra rara boludo No puedo creerlo boludo Oh creo que la vi gente Vi algo allá Vi una Allá está gente La vi la vi la vi Una Jinx Gente Jinx La vi la vi la vi Bien 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 Gente acabo de encontrar a Jinx Que es ultra rara De noche Mirá que la estoy buscando Mirá que es difícil buscarla Porque encima está nevando Pero la acabo de encontrar Y es ultra rara Así que nice Ok gente Capturamos a Jinx Capturamos a Jinx Bien Voy a downgradear boludo Porque esta versión Porque esta versión Está re Buena Ya que está downgradeada Si si Está muy buena Esta versión La verdad Arregla bugs Pero tiene otros Ok gente Ya he downgradeado Bueno Ahora tengo que ir A buscar unas shulkers Y Tengo que buscar Al bullpick normal Gente Encontré Una incursión De crayona Que Es ultra raro Y la acabo de encontrar Una incursión De crayona Así que es piola Ok Gente Le gané al crayona Vamos a intentar Capturarlo Uno Dos Tres Vamos Lo tenemos gente Capturamos a Crayona que no lo tenía Bien Ok gente Encontramos al bullpicks Rojo normalito Que lindo que es Bien gente Capturamos al bullpicks Ojo Hacia la luna Alice Que es este logro Captura un poco Pokémon con la luna Ball Nice Gente Un eisque No tengo eisque Ok 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 Gente Capturé al eisque Y lo capturé Para la luna Bueno gente Acá me encontró Un speal Pero está peleando Contra un man Y llega a perder Y me corto la chota Porque lo único Que ve y creo Ok Sobrevivo gente Bien gente Capturamos al speal Nice Bien gente Encontré el stunter Me salió Mira el culo Que tiene Ok gente Capturé al stunter Nice Perfecto Venga Perfecto Bueno gente Vamos a evolucionar A Roselia A Roserrade Para la dex Bien gente Nuestro Roselia Está evolucionando a Roserrade Bien gente Conseguimos a Roserrade Wow Que lindo Que es boludo Bien gente Vamos a evolucionar A nuestro Misdreabus A Miss Magius Para la dex Ok gente Conseguimos a Misdreabus A Miss Magius Y no Y no Y no me dio El 50% Gente Voy a evolucionar A Dragonite A Dragonite Así ya lo tengo La dex Bueno gente Nuestro Dragonite Está evolucionando A Dragonite Ok Así que bueno Está evolucionando Y tenemos a Dragonite Perfecto gente Mira que es una locura Bueno gente Voy a evolucionar A Minchino A Sinchino Con Piedadía Bien gente Tenemos a Sinchino Y no puedo creer Que todavía no llegó A 50% Ok Nuestro Bullyby Está evolucionando A Mandibus Buen lado Fue ese momento Ok Gente Conseguimos a Mandibus Y no solo conseguimos A Mandibus Sino que acabamos De conseguir el logro Ya estoy a medio camino Que es el logro Ya estoy a medio camino Es Completa El 50% De la Pokédex Gente Vamos por la mitad Del reto Justamente en el episodio 9 Una auténtica locura Todo lo que vamos logrando En esta serie Hemos capturado Una cantidad de Pokémon raros Una absoluta locura Pero llegamos al 50% Así que gente 50% Y vamos que se puede Completar el reto Bueno gente La verdad que el episodio Fue increíble Conseguimos de todo Incluyendo al Duraludón Que lo busqué En Navanda En serio Una cantidad de directos De horas No saben la cantidad De horas que estuve Me hice mierda Buscando esa porquería Pero lo encontré Conseguí Ultraentes Legendarios 50% De la Pokédex Y se viene más Para siguiente episodio Así que bueno Espero les haya gustado Porque este episodio Estuvo super cargado Así que nada chicos Muchas gracias por este video Los quiero un montón Y nos vemos En otra Adiós Doogie